Hola, bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta de que estés aquí. En este día les traigo un video relacionado con la contabilidad. Es un video muy básico donde vamos a ver cosas para principiantes de la contabilidad. Así que si no sabes mucho de los números y contabilidad para tu negocio de ventas en línea, este es el video correcto para ti. Y vamos de ahí a seguir una serie con diferentes pasos y detalles un poquito más avanzados de cómo hacer tus números, tu contabilidad cada mes. Y te pido que si estás interesada en ese tipo de información, que me dejes un dedito para arriba este video, que me comentes cualquier pregunta y que lo compartas. Bueno, empecemos. Primeramente me gustaría decirte que yo no soy asesor fiscal ni CPA. Esto no es un consejo legal, solo son mis experiencias que yo he ido recogiendo en estos cinco años que tengo vendiendo en línea. He visto cientos y cientos de videos como este para informarme. He tomado cursos localmente. Y lo que yo he hecho siempre y que te recomiendo que hagas es, cuando estás aprendiendo de las plataformas como Instagram o Facebook o YouTube, como este video, te aconsejo que vayas y cruces referencias con fuentes más confiables como el irs.gov. Ahí puedes ver y asegurarte que la información que estás viendo es la correcta. Porque hay tanta información en el internet que no queremos tomar decisiones incorrectas por escuchar la información incorrecta. Así que eso te lo recomiendo 100%. Y así vamos a entrar de lleno a este video. Algo que te quiero comentar también es que la terminología que vamos a usar hoy y que vamos a aprender, voy a usar la terminología o las palabras en inglés con su traducción en español, por supuesto. Pero el motivo que hago eso es porque si tú quieres ir a ver más videos o como te dije, quieres ir al irs.gov y quieres investigar un poquito más sobre el tema y si te doy terminología solo en español, es un poquito más difícil encontrar esa información en el internet en español. Por eso vamos a dejar las palabras en inglés con su traducción en español, pero para que vayamos familiarizándonos con esas palabras. Ahora sí, agarra tu papel y tu lápiz porque vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es accounting, que es contabilidad. La contabilidad es la acción o proceso de llevar cuentas financieras. Yo creo que esa palabra la mayoría de nosotros ya la conocíamos. Y lo siguiente es bookkeeping. Bookkeeping es una parte de la contabilidad. El bookkeeping es la parte de registros, el mantenimiento de registros diarios de transacciones. Por ejemplo, si hoy tú vendiste un producto, vendiste y también compraste. Ahí son dos transacciones de contabilidad que tú tienes que anotar en tus libros, en tu número, algo que salió y algo que entró. Así que es muy importante que tengamos esas transacciones y registros apuntadas. Ahora, yo sé que es muy difícil hacer eso diario. Imagínate, todas las ventas que salen y todo lo que entra, estarlo apuntando puede llevar muchísimo tiempo. Así que la mayoría de personas que tienen sus números en cuenta, en sus negocios, lo que hacemos es, hacemos todos estos registros de las transacciones al final del mes. Así, por ejemplo, yo le dedico unas dos horas al mes a mi contabilidad y en esas dos horas hago todos los registros que necesito hacer. Ahora, entremos a ver cuáles son los beneficios de llevar una contabilidad en nuestro negocio de ventas en línea. Uno, aunque tú digas, mi negocio es súper pequeño, yo no lo considero un negocio, es solo mi hobby y solo son ventas que hago desde mi casa. Bueno, tú lo puedes ver así, pero en realidad es un negocio si tú estás vendiendo y recibiendo dinero es un negocio. Así que los beneficios de la contabilidad es que previene problemas legales y fiscales. Nadie quiere tener al IRS tocándole la puerta, así que es mejor que tengamos todos los libros en línea y todos nuestros números a cuenta. Ahora, es sumamente importante que conozcas tus números porque al conocer tus números tendrás conocimiento de tus finanzas y también te llevará a mejores decisiones. Por ejemplo, cuando tienes tus números a cuenta y ves tu reporte al final del mes, tú puedes ver que estás gastando tal vez demasiado en esta área o no estás invirtiendo lo suficiente en esta otra y así puedes tomar decisiones correctas para tu negocio y puedes llevarlo a un crecimiento. Ahora, no solo se trata de los números en sí, sino las implicaciones de lo que significan y de lo que podemos hacer con ellos. Así como decíamos, al ver tus números, ves un mapa completo de lo que es tu negocio y así será más fácil para ti tomar decisiones y hacer cambios. Ahora, déjame platicarte el proceso mensual que lleva a cabo la contabilidad. Empecemos por los recibos. Cuando tú compras algo, siempre te dan un recibo. Ese recibo es de suma importancia que tú lo guardes porque cuando hagas tus taxes, el IRS quiere que tengas esos recibos en registro y documentación. La documentación es el recibo físico y el registro es un papel, un Excel sheet, un Google sheet, donde diga esa transacción. Por ejemplo, si tú fuiste a TJ Maxx hoy y compraste un vestido para vender y el vestido te costó 10 dólares, tú vas a tener tu recibo que dice 10 dólares y vas a tener en tu Excel sheet o en la computadora o tal vez si tienes un programa de finanzas o de contabilidad, escribes vestido en TJ Maxx 10 dólares. Ahora, si tú dices yo no sé mucho de la tecnología, no importa, lo puedes hacer a papel y lápiz. No necesitas tener algo tan sofisticado así. Entonces, una forma de guardar los recibos, como te digo, algunos tienen hasta unos programas donde puedes guardar el recibo digitalmente y lo puedes hacer y para unos es más fácil. Y otras personas que no saben mucho de la tecnología, bueno, ellos optan por guardar el recibo físico y la manera que yo lo hacía cuando comencé y no sabía mucho de esto, agarraba yo una bolsita de Ziploc, de sándwich y ahí le ponía enero y metía todos los recibos de las compras que hice en enero. Febrero y así sucesivamente y al final del año yo tenía 12 bolsitas con cada mes y sabía exactamente dónde estaban los recibos de cada mes. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Cuando haces tus taxes, no necesariamente el IRS te va a pedir los recibos y tus bolsitas de sándwich, sino que es por precaución. Esa es una regla de ellos, registro y documentación. Así que vamos a seguir las reglas y tener todo en cuenta y guardar los recibos, aunque tal vez nunca te los pidan. Muy bien. Ahora, como les estaba diciendo, el registro. ¿Cuándo tú vas a registrar una transacción en tu sistema de contabilidad? Esto lo vamos a ver más adelante. Hoy no vamos a entrar mucho en detalle, pero es algo que se necesita hacer. Igual, como te dije, lo puedes hacer a papel y lápiz mientras estés haciendo todo organizadamente. no tiene ningún problema. Y todo esto se hace porque al final del mes queremos tener en vista un Profit and Loss Report, o más conocido como un P&L, que es un informe de pérdidas y ganancias. Ese reporte es súper importante para todos los negocios y especialmente para esos que vendemos en línea, porque al final del mes queremos ver precisamente un informe de pérdidas y ganancias. ¿Perdí o gané? ¿Hice dinero o no hice? Así que vamos a aprender a hacer todo eso en esta serie de contabilidad que estamos a punto de comenzar. Muy bien. Ahora sí, empecemos con la terminología que hay que saber para empezar la contabilidad 101. Bueno, la primera palabra es income. ¿Ok? Income. Income significa ventas o dinero ganado. Por ejemplo, todas las entradas de dinero que has tenido en el mes, ya sea de Poshmark, ya sea de eBay, ya sea de McCarty, de Amazon o de cualquier venta local que hayas hecho. Y la número dos sería cost of goods sold, que son costos de bienes vendidos. Lo que te costó la mercancía adquirida para venderla. Pero como el nombre es tan largo, en inglés han hecho una abreviación y le llaman COGS. Y acá le voy a poner cómo se escribe todo por si ustedes gustan buscar o informarse un poquito más de esta información. Y esto debe de incluir no solamente lo que te costó la prenda, pero también si te cobraron taxes o te cobraron envío por mandártela, ya sea por correo o por troque o por tren. La número tres es gross profit. Es la ganancia bruta. ¿Qué es gross profit? Bueno, ¿se acuerdan que ya aprendimos qué es income y qué es COGS? Bueno, si al income le deduces los COGS, ese es tu gross profit, que son tus ganancias después de haberle quitado a tus ventas lo que te costó eso que acabas de vender. La número cuatro son expenses, que son gastos, todos los gastos relacionados con tu negocio. Y en otro video vamos a ver cuáles gastos son considerados gastos de negocio, pero eso lo dejamos para después. Continuemos. La número cinco son assets. Assets son tus activos, objetos de valor de tu negocio. Por ejemplo, efectivo, inventario, equipo, carros, muebles, etc. Y hay dos tipos de assets. Son de término corto y de término largo. Después entraremos en más detalle con eso. Número seis son liabilities, que son responsabilidades o mejor común, conocidas como deudas, que son pagos de tarjeta de crédito, proveedores o servicios que has adquirido y aún no pagas. Y quiero que estés muy atenta a que expenses, gastos, no caen en la misma categoría que liabilities, deudas. Hay una diferencia y después entraremos en más detalle. La número siete es net profit. Tus ventas después de haber deducido todos tus gastos y costos de tu negocio. Número ocho es net income, que son tus ganancias después de tú haber pagado tus taxes. La número nueve y última es equity, que es capital, lo que vale tu negocio. Si tú en este momento vendieras todo tu inventario y pagaras todas las deudas, si es que tienes, la cantidad restante, eso es lo que vale tu negocio en este momento, es tu equity. Y así hemos terminado con la terminología. Ya te puedes relajar y espero que hayas tomado notas para que todo esto se te quede, ya que cuando recibimos información como esta puede ser demasiado. Yo sé que cuando yo estaba aprendiendo a veces no entendía nada, pero un consejo que te doy es que mires este video o los videos que estés viendo relacionado con esto varias veces el mismo video. O si estás leyendo, lee el mismo papel varias veces. Porque cuando entra la información en el cerebro como que no se queda, pero si lo lees varias veces la información se asienta, entonces la logramos entender. Y antes de dejarte ir, me gustaría hacer un ejercicio práctico contigo para que así practiquemos un poquito más lo que acabamos de aprender. Por ejemplo, vamos a ver las palabras que aprendimos. En income, digamos que tu income, tus ventas de este mes, fueron de 100 dólares. Y hiciste esas ventas en eBay. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cuánto te costó cada una de esas prendas que tú vendiste en eBay. Digamos que tus COGS fueron de 10 dólares. Y así nos va a dar la cantidad de el gross profit, que serían en este caso 90 dólares. De ahí vamos a tomar el gross profit y vamos a deducirle los expenses, que son los gastos. Y digamos que son 20 dólares porque es lo que te cobró eBay por haber vendido en su plataforma. Y ponemos los 20 dólares y de ahí sacamos el net profit, que son 70 dólares. Ahora, les explico rapidísimo. De esos 70 dólares es de los que tú pagarías taxes. No del income. A veces, erróneamente pensamos que te van a cobrar taxes del income, de los 100 dólares. No. Los taxes, el gobierno te los cobra de tu net profit. Y ya que tengas tu net profit y tú hayas calculado cuánto vas a tener que pagar de esos 70 dólares y los guardes, entonces la cantidad después de eso sería tu net income. Y ese ya es dinero libre para ti, para gastártelo en lo que tú quieras. Así que espero que esta información les haya gustado. Les invito que me sigan a mi grupo de ayuda en Facebook si es que todavía no me siguen porque ahí voy a estar poniendo bastantes postings sobre lo que acabamos de hablar. Voy a ponerles ejercicios prácticos y voy a estarles poniendo la terminología y todo para que vayamos aprendiendo juntos. Así que si aún no me sigues allá, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace directo. Y allá nos vemos. Te pido que me regales un dedito para arriba. Cualquier pregunta que puedas tener o comentario déjamelo acá abajo y comparte este video con otras personas que vendan en línea. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos a la próxima.